...presentantes de los partidos políticos, siendo las 15 horas con 6 minutos del día 2 de junio de 2024, se remuda la sesión permanente, por lo que solicito al señor secretario proceda a pasar lista a fin de verificar el foro para la continuación de esta sesión. Por favor, señor secretario. Con gusto, señor secretario. Con gusto, señor González, representante siguiente del Partido Acción Asilberto. Por el Partido Revolucionario Institucional, nos acompaña el ciudadano Fernando Gómez Viral, de su carácter de representante secreto. Por el Partido de la Revolución Democrática, el ciudadano aquel, la pasiva y la licencia de Soñar, representante propietario. Por el Partido del Trabajo, el ciudadano José Luis López Morales, representante propietario. Por el Partido Revolucionario Institucional de México, el ciudadano José Luis Sandoval Pásico, en su carácter de representante electrónico. El ciudadano José Luis López Morales, representante del Partido Movimiento Ciudadanos, y la ciudadana Daniela Chávez Dolores Estrada, representante suplente del Partido Movimiento. En este sentido, para esta sesión, hay una asistencia de cinco personas consejeras distritales, siete personas representantes de los partidos políticos, usted mismo carácter de presidenta y el de la voz, y además de un total de 14 personas asistentes, de concordar por el artículo 123, parcial segundo del auditorio de instituciones y procedimientos administrativos de la Ciudad de México, se declara la asistencia del poro general para reconocer esta sesión permanente. Muchísimas gracias, señor secretario. El consejera presenta el solicito de uso de la voz para informarle de que se integra por primera vez a nuestro trabajo de estudio de un colegiado, el ciudadano Múzio Eduardo Cortano Pizales, representante suplente del Partido Accionación. Por lo cual, te agradezco a la presidencia de las medidas de la presidencia de esta sesión. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros y representantes del partido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción quinta del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, procederé a tomar la protesta de ley a la persona representante suplente del Partido Accionación. Para lo que le pidan todas y todas, nos pongamos del pie. Señor representante, ¿dónde está guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política de la Ciudad de México y las leyes que de ella emanan, así como cumplir las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Sí, protesta. Estoy convencida de que pondrá todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este consejo se realicen conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Muchísimas gracias. Les pido a todas y todos por vamos a siempre. Renugando por el seguimiento de la jornada electoral, vamos a dar cuenta del único incidente que hemos tenido reportado. Fue alrededor de las 12.56 horas. Se nos reportó una persona electora que estaba sufriendo, al parecer, un formato de infarto afuera de una casilla en la sección 1098 básica. Afortunadamente, de manera inmediata, pedimos el apoyo de las personas del EURU que se encuentran acostadas aquí en el distrito, en este distrito 6. Quienes reprimieron inmediatamente la emergencia médica a la unidad más cercana, que es la que se encontraba en el distrito 2, en el local, ¿no? Encanzar a los ministerios porque la emergencia estaba ocurriendo en la colonia Estrella. La unidad 231 del EURU se trasladó y la persona fue atendida, estabilizada y se localizó a sus familiares. Ese ha sido el único incidente que tenemos reportado. Estamos dando también especial seguimiento a la votación de las casillas especiales. Si bien el número de personas asistentes ha llegado al límite de las casillas, cada casilla especial tiene un límite de mil votantes, la votación está, digamos, en transcurso. Es decir, esas mil personas... Esas mil personas están todavía ejerciendo su derecho al voto. Por lo tanto, estamos muy pendientes de la conclusión de la votación en esas casillas. Toda vez que el escritinio y cómputo se realizará de manera bastante ágil, porque se realiza a través de la urna electrónica. Por lo tanto, es muy probable que esas casillas, que el expediente de esas casillas llegue a esta dirección distrital, pues mucho antes de lo estimado para las otras casillas. Con lo cual, tendríamos que iniciar inmediatamente el cómputo de esos paquetes. Por lo tanto, les pido que estemos muy atentos. Estamos monitoreando muy de cerca el desarrollo de la votación en esas casillas. Que nos mantengamos muy atentos y reanudemos la sesión. A las 17 horas, para la toma de protesta de las y los consejeros suplentes que van a participar en la recepción de los paquetes. Y también para el seguimiento de las casillas especiales. ¿Alguien tuviera algún comentario? ¿O en qué duda al respecto? Comunamiento del artículo 10, fracción sexta del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos digitales del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Se declara receso para reanudar a las 17 horas, siendo en este momento las 15 horas con 13 minutos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.